Es imposible que yo te oscite Es imposible que yo te oscite Por donde quiero, me voy de mi Dios Siento con nosotros por mi suspiro Es imposible que yo te oscite Yo sin tus besos me harán jugar más Si ando en mi juicio y estoy contenta Si ando en mi juicio y estoy contenta Cuatro caminos haré mi vida ¿Cuál de los cuadros era mejor? Tú que me hiciste llorar ya podía Dime Paloma por cuál mejor Dime Paloma por cuál mejor Amor que juego Tan solo en tus brazos me encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que tú eras tuyo Que tú eres mi Dios Y el que te marcha Te roba más allá Arca tu vuelo entre mi corazón Levanto mi alma bajo tu alma Y dime adiós a que salte todo Cuatro caminos haré mi vida ¿Cuál de los cuadros será mejor? ¡Oh! Tú que me hiciste llorar ya podía Dime Paloma por cuál mejor Amor que juego 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 Gracias por ver el video.